Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, esto es ADN Automotriz y quiero darte la bienvenida a una nueva prueba de manejo. Quiero que me acompañes, vamos a conocer a detalle y te voy a platicar mi experiencia al volante de esta joya de la ingeniería coreana que he estado manejando estos días. Este es el Kia Sorento, modelo 2023 en su versión tope de gama o con la motorización turbo cargada. Vamos a conocerlo, bienvenido. El Kia es esa marca que llegó a México en 2016 rompiendo paradigmas y demostrando que es una marca que llega totalmente ajena al país. Con muy buenos productos, un muy buen equipo, mercadotecnia y en general una marca bien estructurada puede llegar a posicionarse en el top 5 de ventas a nivel nacional, menos de lo esperado. Esta marca es un claro ejemplo de eso, mejor dicho este Sorento es un claro ejemplo de eso. Considero que este Sorento se encuentra en su mejor momento de vida y enfocándonos aquí en México, las versiones que la gente de mercadotecnia desarrolló para la venta aquí en el país o mejor dicho configuró, creo que fueron inteligentemente bien ejecutadas. Vamos a platicar qué es lo que nos ofrece este Kia Sorento SXL o tope de gama. Por el exterior claramente es el mismo lenguaje de diseño de prácticamente todos los Kia a nivel global, sin embargo con sus respectivas variantes. A lo que me gusta tenemos acentos en negro al alto brillo por todo el vehículo, no tenemos cromo por esta versión tope de gama, además un poco más deportiva claramente se ve. En este color de carrocería creo que se ve padrísimo el contraste blanco con negro, tanto al alto brillo como negro mate. Ópticos full LED, los diurnos, el enorme emblema al centro, el nuevo emblema de Kia del cual ya te he dicho muchas veces que soy fan. Los neblineros también en LED en la parte baja, nuestra fascia, un tanto deportiva, agresiva, va totalmente con el concepto de este Sorento, así como el capó, los nervios o músculos bien acentuados. El techo panorámico retráctil en la parte superior me encanta porque es abatible prácticamente hasta la mitad del vehículo con la cortinilla eléctrica. Los espejos laterales inteligentes en negro al alto brillo, las manijas también inteligentes al color de la carrocería, rines en este tono negro al alto brillo de 18 pulgadas tipo aspas. Muy de moda en la industria este tratamiento, así como los deflectores de luz en la parte inferior. Por la parte trasera tapa de maletero de accionamiento eléctrico con el spoiler superior, se ve muy bien esto. Cámara de visión trasera, ópticos traseros también full LED y en la parte inferior una fascia estética con la simulación de las salidas del escape. Me gusta mucho el diseño, lo vuelvo a repetir. Un vehículo tal vez con acentos o aires a Moscow car americanos. Recordemos que es una firma coreana, sin embargo muchos de sus vehículos se producen en Estados Unidos y uno de los mercados más fuertes es ese, Estados Unidos. Por lo cual se tiene que adaptar de uno u otro modo la firma para satisfacer a sus exigentes clientes. De hecho este vehículo se produce en Estados Unidos como algunos otros Kia y del grupo Hyundai. Por el interior el nuevo lenguaje de diseño, la nueva filosofía de la marca me gusta mucho. Y algo que es una constante básicamente en todos los vehículos de Kia, al menos los que he manejado en México, de año modelo reciente es que la calidad va incrementando año tras año. Tenemos polímeros acolchados en tablero superior, paneles de puertas, consolas, descansabrazos, aplicaciones de madera natural, es decir, puedes sentir la veda fusionado con acrílico o polímeros en negro al alto brillo y aluminio cepillado en el contorno de las manijas de las ventilas del aire, en las puertas, en la consola baja, frente al copiloto, es decir, un contraste visual y táctil de muy buen gusto. Los postes y el cielo en color claro va con el concepto y me agrada bastante. En cuanto a espacio lo tenemos por todos lados, puedes ver paneles de puertas, consola central, en el descansabrazo central, en la guantera frente al copiloto, en las redes de los respaldos frontales para los ocupantes de la segunda banca, así como en la tercera banca, en los paneles. Este es un vehículo con capacidad para 6 o 7 personas, dependiendo la versión y tus necesidades. Las dos primeras versiones de Sorento 2023 en México van a tener una capacidad para transportar a 7. Esta tope de gama, que en lo personal es mi favorita, tenemos la configuración 2, 2 y 2, es decir, con capacidad para transportar a 6 y en la segunda banca, butacas tipo capitán. Me gusta mucho esta configuración, la veo, tanto ejecutiva, tanto europea, no sé, creo que se ve y si enaltece el carácter de todos los vehículos que adoptan esta configuración y evidentemente también en este Sorento. A lo que me gusta desde el área de carga, a través de la botonera podemos abatir automáticamente los respaldos de la segunda banca. Este detalle me agrada. En la parte inferior tenemos una enorme gaveta para ocultar tal vez laptops, celulares u objetos de valor. La llanta de refacción se encuentra por debajo del vehículo. Complementando las amenidades, tenemos cortinillas de privacidad en las puertas traseras y la piel. En verdad que esta es exquisita. No es una piel premium ni una piel napa, pero es de muy buena calidad. Las 6 butacas vienen forradas con esta configuración de piel lisa, perforada, con costuras en color gris. Las butacas frontales, calefactables y ventilables con dos memorias, la del puesto del conductor. Y en general el espacio a bordo es agradable. Ayuda bastante las butacas tipo capitán de la segunda banca para que no tengas que estar recorriendo asientos, quitando y poniendo para acceder a la tercera. Pueden acceder a través del pasillo central y en verdad aquí todos van a viajar de la mejor manera. También podemos recorrer los asientos de la segunda banca para liberar más espacio a los de la tercera. También estás viendo que no tenemos un túnel de escape muy acentuado. Todas las versiones de Sorento son tracción delantera y claramente se agradece para que puedan pasar por este pasillo de una mejor manera sin ningún tipo de protuberancia. Otro punto interesante en este Kia Sorento, tecnología y conectividad. Tenemos el nuevo transmisor, sigo diciendo nuevo, ya tiene muchos años, lo estrenó Stinger tipo gatillo. Yo soy fan, me gusta mucho este. Botón de encendido de motor en el tablero y un clúster 100% digital. Este es de más de 12 pulgadas con todo tipo de contenido. Este actual software o ecosistema de grupo Hyundai Kia creo que es buenísimo, es muy nítido, las gráficas son muy buenas, es muy rápido. Lo más importante es muy fácil de manipular a través de la botonera que se encuentra en el volante multifunción. Vamos a poder cambiar las vistas, visualizar al centro tal vez temas como la computadora de viaje, control cruzor adaptativo, mantenimiento de carril, asistentes por ejemplo de estacionamiento, telefonía, audio e infinidad de configuraciones. También vamos a poder visualizar aquí los modos de manejo y van a cambiar el estilo de los diales. Me gusta, se ve bonito y de uno u otro modo complementa la experiencia. Todo esto manipulable a través del volante multifunción forrado en piel, lisa con costuras gris. Esta piel es de mejor calidad que las butacas. Si se siente y claramente se agradece al igual que la del pomo de la palanca, ya que es evidentemente donde más vamos a estar tocando el vehículo. En el volante tenemos todo tipo de botonera como control por voz para manipular el audio, la telefonía, la computadora de viaje, control cruzor adaptativo y asistentes semi autónomos. Los materiales, piel, negro al alto brillo y aluminio cepillado, me gusta y bastante. A esto se suman los obligados limpiaparabrisas, ópticos automáticos, vidrios, espejos, seguros eléctricos, la luz interior ambiental para las tres filas es LED. Tenemos un espejo retrovisor electrocrómico y al centro del tablero una nueva pantalla Touch a color de 10.25 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. Vamos a tener infinidad de gadgets digitales como la navegación satelital GPS, la visualización de la cámara de reversa, la manipulación del sistema de audio Bose a través de 12 altavoces que incorpora esta versión SXL o tope de gama y créeme, se escucha precioso. Así como puntuales configuraciones y personalizaciones tanto de la pantalla como del vehículo. En la parte inferior tenemos ya con controles físicos un aire acondicionado automático de doble zona y más abajo a los perfiles de la consola, la botonera para la calefacción y la ventilación de las butacas frontales. En la consola baja vamos a tener un cargador inalámbrico para smartphone y conectores USB tipo A, tanto para carga como para los datos. En la segunda banca vamos a tener también salidas de aire e infinidad de conectores en la parte baja. En los perfiles de las butacas frontales para los ocupantes de la segunda tenemos conectores USB, esto está padrísimo. Y en la tercera banca en el panel derecho más amenidades y otro punto importante el motor. Para las dos primeras versiones de Kia Sorento en México modelo 2023 va a adicionar un motor 4 cilindros 2.5 litros aspirado naturalmente o atmosférico. Para esta versión tope de gama va a adicionar básicamente el mismo 4 cilindros 2.5 litros pero con un turbo cargador que va a elevar la potencia a 277 caballos de fuerza y más de 300 libras de par al eje delantero. Este eficiente motor turbo cargado va a venir asociado a una transmisión automática convencional de 8 velocidades con modo manual a través de la palanca y drive mode o modos de manejo. Comfort, eco, sport y smart. Para todo tipo de entorno yo recomiendo smart porque el vehículo como su nombre lo dice va a dosificar la potencia para cuando no necesites tanta tal vez en tránsito urbano y te va a entregar un mejor torque, respuesta y punch por decirlo de algún modo. Tal vez para cuando vayamos en carretera pisemos a fondo para superar pendientes pronunciadas, etc. La dirección eléctricamente asistida y el esquema de suspensión independiente en las cuatro ruedas. Un dato interesante también va a adicionar la tecnología Start-Stop de motor para apoyarnos a consumir menos combustible en semáforos y tránsito pesado. Pero lo más importante, ¿qué tal se maneja en verdad? Este 4 cilindros 2.5 litros turbo cargado. ¿Resulta una mejor decisión sin el turbo cargador? Déjame decirte que hace unos años cuando llegó esta nueva generación a México tuve la oportunidad de manejar Sorento con la motorización 2.5 atmosférica. En aquel tiempo todo mundo pidió, exigió, hizo berrinche ya sabes porque necesitaban la motorización turbo cargada. Sin embargo tuve la oportunidad de manejar el vehículo y se manejaba bien, realmente la puesta a punto que hizo la gente de aquí a México fue espectacular. La carpotencia tenías en todo momento, principalmente hay que ser honestos también, para ser un vehículo del diario, un vehículo urbano para irte a trabajar, para irte a la escuela con los niños. Es decir, actividades convencionales o cotidianas y también para salir a carretera, ¿por qué no? Pero digamos a ritmos suaves de un vehículo familiar. Ya por ejemplo para traer el vehículo más cargado y tal vez sí disfrutarlo de uno u otro modo en carretera. A ritmos más agitados pues sí se extrañaba el turbo. Ya llegó por quien lloraban, aquí está el motor turbo cargado y en verdad que la puesta a punto que la gente de Kia México hizo fue también bastante buena. Evidentemente potencia vas a tener en todo momento, creo que eso no queda duda alguna. Es un motor turbo cargado y evidentemente va a haber turbolar como en cualquier vehículo con esta configuración mecánica. Sin embargo lo volvemos a repetir, en ningún momento vas a ganar un 0 a 100 o pretendes ganarle a un vehículo deportivo con un Sorento Turbo. Tal vez sí necesites ese punch. Al momento de incorporarnos a Avenida Supervía, superar una pendiente pronunciada vas a tener potencia en todo momento. Eso no hay ningún problema. Y como te lo acabo de mencionar ya ni siquiera en modo Sport. En modo Smart es más que suficiente. Y hablando de este sistema Start-Stop de motor para ahorra de combustible en los semáforos. ¿Qué hay con ello? Durante la semana de prueba con 5 personas a bordo, aire acondicionado, encendido y en modo Smart, este vehículo me estuvo entregando un consumo promedio de 9.6 kilómetros por litro. Y yo considero que estos son excelentes. Lo vuelvo a repetir, es un motor 4 cilindros pero de los grandotes, 2.5 litros. Además un turbo cargador. Es un vehículo muy pesado, muy alto. Tenemos mucho equipo, mucha capacidad para carga. Sin embargo la puesta a punto, la tecnología y lo refinado de este motor es lo que hace la magia en este utilitario con capacidad para 6 personas. A lo que me gusta es la sensación de manejo. La dirección es bastante suave y la suspensión yo la podría calificar como un 60% rígida, 40% suave. Pero esta no es molesta. Absorbe todo tipo de irregularidades de la mejor manera y créeme que todo apoya. El buen armado de los paneles, de los materiales, el ajuste y reglaje de las butacas. Tenemos muchos cinturones, muchas butacas, el techo panorámico y creen que no se escucha un solo ruido en esta cabina. El grosor del medallón, de los espejos laterales, del techo panorámico. Todo juega para entregarte no solo al piloto sino a todos a bordo. Esa sensación de que van viajando en un vehículo de calidad. Independientemente de esa sensación tan deliciosa, creo que así lo podría calificar. De que vas flotando sobre el pavimento. En verdad que es un vehículo que disfrutas tanto. No solamente en entornos urbanos, también en carretera. Y además es bastante fácil de maniobrar. Las dimensiones tal vez son muy engañosas. Este vehículo no llega a los 5 metros de largo. Aunque tengamos la capacidad para 6 o 7 pasajeros. Y todo te va a ayudar. Los sensores, así como el juego de cámaras. Para el tema del estacionamiento. Créeme que es bastante fácil adaptarte o tener el control total de este vehículo. Por esa parte no hay ningún problema. Otro punto muy importante. La tecnología aplicada a la seguridad. Evidentemente ayuda y mucho. Para seguir transmitiendo esa sensación. No solo al piloto sino a todos a bordo. De que van en un vehículo seguro. En un vehículo estable. En un vehículo del cual el piloto tiene el control en todo momento. Evidentemente suma al obligado como frenos de disco en las 4 ruedas con ABS. Control de estabilidad. Tracción. Seguridad a bordo para 6 como cabeceras. Cinturones de seguridad. Anclajes ISOFIX para sillas de niños. Seguros en puertas traseras. Y 8 bolsas de aire. Un sistema ADAS o seguridad semiautónoma. Tenemos un radar al frente. Sensores y cámaras. Para el tema del mantenimiento de carril asistido. Frenado de emergencia. Detector de puntos ciego en los espejos laterales. Así como el asistente de descenso en pendientes. Algo importante. Gracias a este tema del radar. Del control cruzor adaptativo. Stop and go. Es decir lo puedes activar en tránsito. Para que el vehículo autónomamente avance y se frene. Eso te ayuda bastante créeme. Es que la puesta a punto de estas asistencias. Está muy bien calibrada. Por decir vas en tu carril. Te sales del mismo y el volante va a vibrar. Va a emitir algún sonido de que te está saliendo. Y el volante va a regresarte a tu carril. Por otra parte estacionaste en un cajón. Vas de salida. Pones reversa. Te estás echando para atrás. Y viene un vehículo cruzando. El vehículo se va a frenar. Te va a vibrar el volante. Y en el tablero te va a indicar que viene un vehículo del lado derecho. O del lado izquierdo. Estas asistencias son bastante intuitivas. Y a mí me gusta bastante. Claramente muchos vehículos ya adicionan esto a nivel global. Sin embargo considero que Kia. Al menos en este sistema semiautónomo. Va por delante o lleva mucha ventaja. Por lo intuitivo y seguro de este sistema. En verdad si te transmite esa confianza. De maniobrar este vehículo. En lugares reducidos o con mucha gente. Y eso se lo aplaudo bastante a Kia. Versiones y precios te las dejo en la descripción de este video. Junto con sus datos técnicos más relevantes. Ahora si tú me preguntas que le falta. Estamos viendo este vehículo. Y en verdad viene bastante completo. Entre versión y versión. El equipo va a ir subiendo. Esta es la tope de gama. Sin embargo en las tres tenemos seguridad full. Tal vez una pantalla más chica. Las versiones inferiores. La configuración para 7. Es decir la segunda banca corrida. Pero en general considero que las tres versiones vienen bastante completas. Aquí ya no sería tema ni de tecnología. Ni de seguridad semiautónoma. Ni de espacio. Ni de calidad. Tal vez lo único que se pudiera pedir. A corto o mediano plazo. Todo por esta moda de la electrificación. Es alguna versión híbrida de este Sorento. Recordemos que en este segmento ya también están incursionando vehículos con aquella motorización o tecnología motriz. Siguen competidores con motorizaciones todavía V8, V6. Igual motores cuatro cilindros atmosféricos. Motores cuatro cilindros turbocargados. Y vehículos híbridos. Y yo considero que este Sorento con una motorización híbrida. Si esta ya se está vendiendo como pan caliente. Aquella habría lista de espera eterna. Fuera de eso, a este vehículo realmente no considero que le falte nada. Sin duda, este es uno de esos vehículos que disfrutas. Y que sin duda podría traer como mi vehículo del diario sin ningún problema. Por equipo, por diseño, tecnología, confort, esa seguridad semiautónoma que te comento. Todo. Independientemente de las garantías, servicios, accesorios. Es decir, todos los servicios de postventa que ofrece Kia aquí en México. Si estás buscando algo en este segmento. ¿Quién es este segmento? Tenemos a Toyota Highlander, tenemos a Nissan Pathfinder, Dodge, Durango, Hyundai Palisade, Mazda X9, entre muchos, etc. Sin embargo, con Kia pesa bastante el tema de las garantías. Y esta relación valor-costo-beneficio tan equilibrada. No solo en este Sorento, sino en todos sus productos. Mi recomendación. Ve a una agencia Kia y manejala. Maneja la versión de entrada e intermedia con la motorización normal. Y maneja esta versión turbocargada. Y a ver si me das la razón que en verdad este vehículo se torna totalmente diferente. En otras palabras, la experiencia es la que cambia. Pero platicamos aquí abajo acerca de Kia y acerca de este Sorento modelo 2023. Yo soy Jorge. Nos vemos en un próximo video.